... Buenos días, buenas tardes, en función de los usuarios, a que nos sigan asistiendo con más de 20 ubicaciones internacionales distintas. En nombre de Fundación Mafra, agradecerles su asistencia y darles la bienvenida a nuestro webinar, el noveno ya que realizamos desde RedCumes, en esta ocasión bajo el título de Gamificación y Behavioral Risk en Seguros. Como siempre, permítanme unas breves palabras para hablar de Fundación Mafra, una entidad sin ánimo de lucro que desarrolla sus actividades en varios ámbitos de actuación con los que reforzar su compromiso hacia la sociedad, fundamentalmente en España y Latinoamérica, como son la acción social, la cultura, la seguridad vial, la prevención, la promoción de la salud y los seguros y la previsión social. Es en este último en el que se marcan todas las actividades que llevamos a cabo desde RedCumes, como es el caso de este seminario online que celebramos hoy. En la mesa me acompañan José Miguel Rodríguez Pardo, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, el Instituto de Estudios Bursátiles e ICEA, José Vila, director del INEX, Laboratorio de Economía Experimental y del Comportamiento de la Universidad de Valencia, Fernando Amigo Quintana, consultor de negocio especializado en gamificación y Fausto Escrígas Pérez, director general de Cranway. Cada ponente dispondrá de unos 15 minutos para sus presentaciones y dejaremos una parte importante del tiempo final para atender sus cuestiones. Para ello hemos habilitado un chat al que ruego que dirijan todas las preguntas que tengan que formular a los ponentes, directamente a mí, a Paula Torres. Al final de la sesión atenderemos todas las preguntas y aquellas que se queden fuera de tiempo trataremos de darle respuestas a través del site de RedCumes. Presento a nuestro primer ponente, artífice, mente pensante y promotor del tema que nos ocupa hoy en el webinar, José Miguel Rodríguez Pardo del Castillo, actuario, doctor en Economía y en Biomedicina y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid en el Máster de Ciencias Actuariales y en el Máster de Técnicas Cuantitativas para el sector asegurador. Profesor en el IEB y en ICEA y además es colaborador honorífico en el área de finanzas de la Universidad Complutense de Madrid y lo que es más importante, colaborador de excepción en RedCumes con interesantísimos temas de actualidad. Autor de numerosas publicaciones entre las que se incluye el cuaderno de la Fundación, la incertidumbre bioactuarial en el riesgo de longevidad y galardonado el pasado año por Fundación MAFE en la séptima edición del premio Julio Casteló Matran junto al resto del equipo de investigadores del riesgo de longevidad y su aplicación práctica a Solvencia II. Fue director general en BBVA Seguros para España y Portugal durante diez años, ha sido coordinador en UNESPA del Grupo de Trabajo de Genética y Seguro de Vida y Salud y de los grupos que abordan las tablas de invalidez y de mortalidad de la población española asegurada. José Miguel nos hablará de las oportunidades de gamificación y behavioral risk en el seguro. Cuando quiera, José Miguel. Muchas gracias, Paula. Y agradecer a la Fundación MAFE la oportunidad de haber podido organizar este seminario. Entendemos los que estamos hoy en la charla, los cuatro, que es una oportunidad y una innovación absoluta en el mundo asegurador y creemos, además, que el mundo asegurador va a ir por esta vía que hoy intentamos un poco entre todos explicar cuáles van a ser las oportunidades para el sector asegurador. Mi charla será más conceptual y el resto de mis compañeros ponentes va a ser más de aplicación práctica a realidades ya experimentadas y que pueden servir para entender mejor el concepto de gamificación y, posteriormente, el behavioral risk o behavioral economics. Vamos a empezar, si os parece, con la definición de gamificación. La gamificación la podríamos definir como el uso de la tecnología con la siguiente secuencia. En primer lugar, fijar un itinerario personal de hábitos de conducta. En segundo lugar, crear un sistema de puntos y bonificaciones. Y, en tercer lugar, crear un sistema de mecanismo de recompensa, que, en nuestro caso, en el sector asegurador, lógicamente tiene que ser menor precio. Esto está muy relacionado con la clasificación que podemos hacer de los clientes. Esto no va. Ahora, con la clasificación que podemos hacer en un seguro de vida, en la medida que seamos capaces de diferenciar grupos de riesgo por su comportamiento, podemos, a su vez, incluir a cada uno de los clientes o cada uno de los asegurados en un perfil de riesgo, que puede ser un riesgo estándar, un riesgo agravado, un riesgo muy agravado, o en el sentido contrario, y esa es la gran novedad que nos aporta la gamificación, que sería hacer un grupo de riesgos preferente o incluso súper preferente. Quiere decir que, a través de la gamificación, vamos a ser capaz de ligar y hacer relaciones de grupos relacionales entre técnicas de análisis multivariante para categorizar al riesgo en función de su grado o su riesgo de morbilidad o de mortalidad. Esto está muy relacionado también con el pricing del futuro o el pricing que ya está presente en el mundo asegurador. Si estamos ya hablando tradicionalmente, el mundo asegurador en vida y salud se ha ocupado de los datos médicos, ahora empieza a incorporar datos de social media y lo que pretendemos con la gamificación es incorporar datos de estilo de vida. Estos datos, conjuntamente con el resto, nos va a dar una nueva forma de medir el riesgo que queremos dar objeto de cobertura. En un informe muy interesante de KPMGA, del año de junio de 2014, nos exponen algunos casos de gamificación que están teniendo cierto éxito empresarial en el mundo asegurador. Y están diciendo que las visitas al médico, hacer ejercicio con datos en el cual yo puedo incluir datos de fitness, mantener un peso saludable o comprar alimentos saludables pueden ser variables que me pueden, de alguna manera, identificar y poder jugar con el cliente y el cliente juega con la entidad aseguradora para que podamos luego establecer un precio de acuerdo con la recompensa que queramos establecer. Las grandes oportunidades que nos permiten la gamificación, pues puede ser que una de las, la principal es que el cliente se convierte en el mejor mitigante del riesgo. Esta es la gran aportación que supone la gamificación. De alguna manera, el cliente a adaptar estilos de vida saludable, pues es sujeto y objeto de la modificación de su propio riesgo. Favorece la fidelización del cliente, porque en la medida que el cliente tenga un compromiso con la entidad aseguradora, porque está cambiando los estilos de vida, pues evidentemente se produce una fidelización en el producto, con lo cual, inducidamente, se produce un aumento del valor de la cartera, permite introducir en el seguro de vida y salud, lo que podríamos decir, el pay-a-you-leave, que yo voy a pagar según vivo, según mis comportamientos de hábito de vida, y las técnicas de pricing multivariantes en producto preferente serían la consecuencia natural de este proceso. El asegurador, además, que promueva esta vía centrada en el cliente, pues lo que está garantizando es que su cartera se va a componer de los mejores riesgos, con lo cual está generando, además, ventajas competitivas. Y un punto menos importante, también, que es muy relevante, sería que la industria del seguro entra, de alguna manera, en los nuevos postulados de la economía colaborativa o economía participativa, donde el asegurado deja de ser un sujeto pasivo del riesgo y se convierte en el verdadero agente activo del riesgo que queremos dar cobertura. Esto es un tema muy importante y que tampoco podemos dejar de pasar por encima. La clave del éxito de la ganificación, obviamente, está en los incentivos. Los incentivos que, en nuestro caso, en el mundo asegurador, pasarán, evidentemente, por un menor cobro de la prima, pero los incentivos, hay más incentivos intangibles que, de alguna manera, también representan beneficios para el asegurado, como pueden ser que el cliente que cambie de hábitos de vida, pues tendrá un mejor estilo de compra de alimentos, menor gasto en farmacia, mejor práctica de ejercicio y costes en consultas médicas menores. Eso también se ha demostrado en aquellos países donde ya la ganificación empieza a tener cierta experiencia. En la literatura científica, esto es un caso que se expuso en una conferencia que dio la Asociación de Ginebra en Fundación Maffer el año pasado, a final del año, hicieron unos ejemplos que les voy a exponer a continuación, que, de alguna manera, nos están diciendo cuáles son los beneficios que puede aportar la gamificación. Si consideramos 100 los valores para una persona inactiva, en la medida que esa persona empieza a ser más activa y va cambiando hábitos de vida hacia hábitos de vida saludable, en función de la vinculación con esos cambios de hábitos de vida saludable, pues podemos observar, como tienen la transparencia, que los días de hospitalización, en porcentaje sobre 100, son menores en la medida que el cliente tiene un mayor compromiso con los hábitos de vida saludable, los días de hospitalización también son menores y el coste por paciente en dólares, en este caso, también sería mucho menor. Con lo cual, aquí vemos, de una manera objetiva, los beneficios de coste de sanitarios que puede promover o que promueve la gamificación. Pero, si nos vamos al sector asegurador, también esta misma entidad, Vitality, que hizo una ponencia extraordinaria a final del año, nos está diciendo cuál puede ser la menor sinestralidad, tomando como 100 la no experiencia en gamificación, y así podemos ver los efectos en la sinestralidad del seguro de salud, de vida o de autos, y en función de si la vinculación en la gamificación es baja, media o alta. Y así podemos observar que en un seguro de vida, por ejemplo, pues la sinestralidad, con respecto a no hacer gamificaciones, una persona con vinculación muy alta, podemos tener una sinestralidad que puede llegar al 55% de la media. Con lo cual, aquí podemos observar los grandes beneficios que supone la gamificación para la aseguradora, pero, obviamente, esta parte de mejora de la sinestralidad tiene que ser entregada al cliente en forma de menor precio. Y no solo los beneficios alcanzan a la sinestralidad, sino que también alcanzan a la fidelización o a la caída de cartera. Aquí vemos también los efectos que puede tener la gamificación en la caída de cartera, tomando como base 100 aquellos casos en los que no hay gamificación. Y vemos que puede llegar a reducir hasta un 60% en los casos de seguros de vida o salud el ratio de caída de cartera. Con lo cual, tenemos dos beneficios tangibles para la aseguradora, que son menor sinestralidad y mucha menor caída de cartera. Obviamente, aquí, repito, lo que tenemos que hacer es entregar parte de este margen, porque esa es la recompensa que tiene que tener el cliente en forma de menor precio en las renovaciones de los seguros. Y para hacer la gamificación necesitamos la tecnología. La tecnología ya empieza a estar disponible. ¿Por qué? Porque muchas APPs ya tienen tecnología aplicada a la salud o al mejor estilo de vida que puede interactuar el cliente, obviamente, con consentimiento con la compañía aseguradora. O sea, la tecnología la tenemos, tecnología actuarial también la tenemos, y lo único que nos falta es fusionarlas y crear un sistema transparente de gamificación en el que el cliente esté de acuerdo con los sistemas de recompensa a cambio de información. El escenario próximo, ¿cuál va a ser? Cuando tengamos ya, de alguna manera, montado el sistema de gamificación, pues podemos entrar en los conceptos de medicina predictiva asintomática. Quiere decir que el cliente, antes de que manifieste una enfermedad, a través de tecnologías, de datos médicos predictivos, pues puede ser capaz de incluso hacer premedicina o atender a prepacientes o hacer lo que se llama la medicina subclínica. Pero para ello, en seguros de vida o seguro de salud, tendremos que utilizar ya la unidad de medida, cambiar la unidad cronológica por la edad vital o la edad biológica. Tenemos también que entender el impacto del Internet de las cosas. Es un tema también muy nuevo y muy relevante. Es lo que se llama el insurance telematics. Habrá que intentar entender cómo la conexión entre las cosas o cosas y personas nos puede favorecer el precio del seguro y afectará absolutamente a todas las áreas del seguro, desde suscripción, pricing, siniestro, diseño de productos, marketing o análisis de la competencia. Y, por último, también visualizamos que se va a crear la figura del asesor personal en conducta de salud, lo que llaman en terminología anglosajona el wellness manager, que lo que va a hacer es orientar al cliente para que no sea nunca paciente de una enfermedad, sino que tenga los hábitos de vida saludables, que luego serán, como digo, recompensados. Y aquí ya entramos en la segunda parte de la ponencia, que sería cómo medir los cambios de comportamiento, no necesariamente ligado ya a la gamificación, sino en general, que luego el profesor José Vila nos va a explicar casos reales de behavioral risk o behavioral economics. Aquí la diferencia para los actuarios es diferenciar la unidad de medida del riesgo con la incertidumbre. El riesgo estaríamos hablando a lo que estamos acostumbrados a hacer los actuarios, que es medir lo que es el costo esperado de la siniestralidad sin intervenir conceptos subjetivos que se incorporarían en la medida de la incertidumbre. La diferencia es que, en el segundo caso, incorporamos incertidumbre subjetiva del que compra el riesgo, o incluso se podría hablar de la persona que valora el riesgo y, en el caso de riesgo, pues es una medida objetiva del riesgo. Aquí la parte mía lo que haremos es un poco más conceptual para que luego el profesor José Vila nos va a explicar casos más reales. Bueno, ¿cuáles son los sesgos de diferencia entre el riesgo y la incertidumbre? Pues los sesgos son el mental accounting, la versión al riesgo, el sesgo por status quo o resistencia al cambio, la normativa, la propia normativa condiciona mucho la calidad y las condiciones de aseguramiento y el marco de actuación. En definitiva, el cliente se asegurará también en función de las opciones que se presenten. La medida del riesgo, la medida que utilizamos los actuarios de la medida del riesgo viene de la teoría de Aarro de 1953 en la que nos está diciendo que el riesgo es una mercancía con la que se puede comercializar. Y aquí lo que estamos intentando es decir, identificar los elementos subjetivos que distorsionan la medida del riesgo y que condicionan la compra o no de un seguro. El modelo clásico de pricing se basa en que el comportamiento del consumidor es una anomalía que viola los estándares racionales de decisión en un entorno de riesgo de incertidumbre y que esos estándares tenemos que corregirlos e intentar de alguna manera también medirlos. Algunos ejemplos de la compra anómala del riesgo para entender mejor lo que sea el behavioral risk pues pueden ser las operaciones de seguro de hogar vinculadas a hipotecas donde el contrato de seguros y sus características quedan subsumidos en la operación crediticia. Los seguros colectivos de vida y salud donde las características del riesgo a su vez las está definiendo no el asegurado sino el tomador de la póliza colectiva. Los seguros con beneficios fiscales donde las características del seguro priman, quedan también subsumidos sobre las ventajas de los beneficios fiscales que se le estén aportando a este contrato y la infracompra o sobrecompra de coberturas. Estos son algunos ejemplos que nos están diciendo cómo se distorsiona la unidad de medida del riesgo por comportamiento del cliente. Las anomalías de la demanda las podemos diferenciar en inadecuada demanda de prima razonable demanda de primas excesivas o compra de coberturas equivocadas o incluidas las franquicias. Por el lado de la oferta también encontraremos coberturas no bien diseñadas o precio de coberturas por debajo de Bricium porque una compañía quiere hacer una campaña comercial por debajo de lo que sería el umbral del riesgo. Esto que de una manera comercial tendría su lógica pero a nivel de la medida del riesgo pues crea sesgos que tenemos que corregir de alguna manera y medirlos. La aversión al riesgo y es un tema también que es muy importante en el tema de behavioral risk una persona según su aversión al riesgo está dispuesta a pagar más prima que el verdadero valor de la pérdida esperada. Aquí entraríamos lo que se denomina en el moragazar o lo importante en el seguro de vida que es la selección adversa cuyos estudios se empezaron en 1976 y lo que se pretende es corregir el efecto de la selección adversa que rompe el equilibrio actuarial de la cartera asegurada y lo que pretendemos es evitar que los riesgos más altos no tengan ventaja sobre los riesgos medios y que los riesgos buenos no subcompen riesgos. Aquí lo que tenemos es buscar buscar un equilibrio. Voy a poner unos ejemplos porque se me está acabando el tiempo unos ejemplos de la anomalía de la demanda del seguro para entender mejor el concepto de behavioral risk y cómo desde la profesión actuarial podemos corregir estos sesgos. Uno sería la caída de la protección cuando la probabilidad de riesgo es muy baja cuando la percepción del cliente del riesgo en el que puede incurrir es muy baja deja de asegurarse o no se asegura. La mayor propensión al riesgo de compra seguro después de una catástrofe. Eso también ocurre y se ha demostrado en los Estados Unidos en experiencias de huracanes y en la zona de terremotos. Cancelación del seguro después de un tiempo sin pérdida cuando ya no tengo pérdida la gente piensa que el seguro deja de tener utilidad y lo cancela preferencia de pólizas con reembolso o cashback preferencia por franquicias muy bajas deseo de no tener siniestros por encima de la franquicia pues la prima puede subir. De hecho hay casos que el cliente teniendo un siniestro que tendría derecho a pagar a recibir parte de la indemnización aunque sea muy poco porque supera la franquicia deja de comunicar el siniestro por no perder el bonus malus por ejemplo en automóviles. Esto es una experiencia que se ha demostrado en estudios en los seguros de autos en Israel. Tendencia a mantener el status quo o sea el no cambiar el seguro que tengo siempre y disminución de precios de reaseguro de catástrofe después de un largo periodo sin siniestro. Esto sería un contrasentido de riesgo porque a medida que ha pasado el tiempo en una operación de riesgo de catástrofe lógicamente el precio debería subir porque se debería acercar más a otra catástrofe pues ocurre lo contrario. Los tres principios de la anomalía del mercado que tenemos que mirar en behavioral risk son detectar y ajustar la estrategia para corregir los sesgos de comportamiento las primas deben reflejar realmente el riesgo y definir el principio de equidad entre compradores y vendedores. Y ya por último ya para terminar el reto que tenemos desde la profesión actuarial y aseguradora es modelizar matemáticamente si es que se puede ahora el profesor José Vila nos dirá si es que se puede o no el comportamiento humano o intentar por lo menos medir parte del comportamiento humano para corregir las diferencias entre incertidumbre y riesgo habrá que intentar reproducir los sentimientos morales del comportamiento y Heibor Alinsuras debe contribuir al desarrollo de productos mediante la teoría de decisión aplicando técnicas estadísticas y econométricas. Yo por mi parte he terminado y le dejo la palabra a Paula Torres que continúe y luego me someto a las preguntas que tengáis a bien hacerme en consideración. Muchas gracias. José Miguel por ajustarte tanto al tiempo y bueno un poco a modo de síntesis es decir que las nuevas fronteras del seguro de vida y salud contemplan un escenario por el cual se convierte en el protagonista de la gestión y la mitigación del riesgo que se pretende dar cobertura. La gamificación se configura como un elemento central de la gestión del riesgo y en este proceso dinámico surgen técnicas de behavioral risk donde el comportamiento personal irrumpe como componente angular de la medida de la incertidumbre. Doy paso a nuestro segundo ponente José Vila director del INES laboratorio de investigación en economía experimental del comportamiento y neuroeconomía de la Universidad de Valencia y director científico del DEF de STAT. José es licenciado en matemáticas y doctor en economía y completó su formación con una estancia postdoctoral en la Kellogg School of Economics de la Northwestern University de Chicago y como profesor visitante en Donghua University de Shanghái, China. José Vila publicó su primer artículo en economía el comportamiento en la revista econométrica en 2004 y desde entonces ha venido investigando sobre cómo toman realmente las decisiones los seres humanos y cuáles son las implicaciones prácticas de estos modelos de decisión. Su actividad cubre desde la investigación teórica hasta la aplicación para el apoyo en el diseño de políticas y la toma de decisiones en empresas basadas en economía experimental del comportamiento y neuroeconomía y en el sector público ha desarrollado proyectos para la Comisión Europea Naciones Unidas y gobiernos nacionales como los de China y Catar y en el sector privado ha trabajado con empresas líderes del sector financiero distribución gran consumo agroalimentario y TIC entre otros. Forma parte del equipo de investigación que en 2013 recibió una ayuda a la investigación Hernando de la Ramendi que concede Fundación Mafre y hoy nos hablará de las implicaciones de la economía del comportamiento en el sector seguros cuando quieras José Bueno, desde luego quiero agradecer a Fundación Mafre y a Red Cumes la invitación para poder participar en este webinar donde voy a tener la ocasión de presentar una ponencia titulada Explorando la mente del asegurado básicamente lo que quiero presentar es una aplicación dentro de lo que estamos tratando en este webinar desde lo que es gamificación diferente tal vez de las que suelen considerarse de las más habituales que tienen que ver con la relación con el cliente o gestión de equipos etcétera quiero mostrar un ejemplo de cómo la gamificación puede ayudarnos a obtener información que nos permita pues ese reto que comentaba antes José Miguel modelizar matemáticamente el comportamiento de los agentes en general o en particular del asegurado todo esto dentro de un enfoque de economía del comportamiento la presentación que va a ser muy breve va a tener cuatro partes quiero hacer una pequeña mención sobre las primeras principales ideas en Visual Risk para luego rápidamente saltar y ver un ejemplo de gamificación aplicado al seguro de automóvil y sobre todo compartir los resultados de lo que hemos aprendido a través de esta gamificación para terminar con unas conclusiones generales que creo que pueden tener una aplicación bastante amplia tal vez el punto de partida es ver este enfoque de economía del comportamiento que aporta diferente que aporta de nuevo comparado con el enfoque convencional de cómo es una compra de seguro básicamente dentro de este enfoque convencional lo que suponemos que hay una persona el asegurado que tiene un conocimiento que puede ser incluso subjetivo a veces porque no del nivel de incertidumbre de diferentes eventos a partir de aquí esta persona también tiene una valoración de lo que supone para él la pérdida o la ganancia de determinadas cosas pues por ejemplo si tiene un accidente de automóvil valorado en mil euros las pérdidas pues eso para él tiene un valor psicológico obviamente y esto está en toda la teoría convencional esa pérdida de mil euros no es lo mismo si yo cobro diez mil euros al año que si yo gano un millón de euros al año entonces hay un valor psicológico diferente que se tiene en cuenta y es en el fondo la causa última de la versión al riesgo esto se recoge tradicionalmente a través de la función de utilidad y a partir de aquí suponemos simplemente que la gente lo que hace es maximizar su utilidad esperada y entonces por ejemplo si yo puedo comparar entre tener 100 euros con seguridad y enfrentarme a una situación con riesgo en la que puedo ganar mil euros con probabilidad cero uno y nada con probabilidad cero nueve que el pago esperado es el mismo pues bueno lo que vemos realmente es que en la mayor parte de casos la gente las personas preferimos tener 100 euros con seguridad ¿por qué? porque no nos gusta el riesgo y en ese sentido pues todos estamos dispuestos a pagar una cierta cantidad para reducir ese riesgo esa cantidad que es superior a la prima actualmente justa es lo que da cabida a todo lo que es nuestro sector de actividad al sector seguro bien esto este enfoque básicamente lo que está haciendo es suponer que hay una transformación del valor que tiene para mí una pérdida o una ganancia a través de la función de utilidad y supone que esa transformación es la única responsable de mi actitud frente al riesgo mientras que mi percepción del nivel de riesgo que insisto puede ser subjetiva no estoy diciendo que tenga que ser un riesgo objetivamente medido que muchas veces el agente no tiene pero esa probabilidad entra directamente en la evaluación y me permite comparar unas situaciones con otras bueno este modelo este modelo convencional pues indiscutiblemente no es capaz de explicar muchos fenómenos que observamos en el mundo real y por eso surge una forma alternativa de entender esto que es la economía del comportamiento que ya empieza a surgir a finales del siglo pasado y que bueno ahora es realmente una línea tan mainstream como la economía convencional dentro de lo que es la teoría económica básicamente ¿qué es lo que está haciendo este enfoque? pues obviamente existe ese pensamiento racional ese cálculo de utilidades esperadas todo eso que predice que supone la economía convencional no hay ninguna duda pero aparte de ese pensamiento existe también en todos los seres humanos por el hecho de ser seres humanos otro tipo de pensamiento que es más automático que es inconsciente que es sensible a las emociones que tiene muchísimos sesos cognitivos esto pues bueno algo que el premio Nobel Kahneman llamaba el sistema 1 o otro premio Nobel como es Vernon Smith define como racionalidad ecológica realmente lleva a que el comportamiento se desvíe mucho de lo que predice la teoría convencional si además tenemos en cuenta que todas las decisiones de compra de un seguro se hacen a través de un hardware de esto que tenemos nosotros dentro de nuestro cerebro y que implica una circuitería todo esto condiciona también ese tipo de decisiones y nos separa bastante de las decisiones que predice la teoría convencional este tipo de cosas tienen muchas aplicaciones en el sector seguro y no es nuevo realmente lo que estamos comentando por ejemplo dentro de un contexto que a mí me gusta llamar de soft behavioral economics porque realmente no implica la utilización de matemática muy dura pues por ejemplo todos conocemos el efecto framing y las compañías del sector pues están utilizando el hecho de que presentar de una forma u otra la información cambie el comportamiento del asegurado aunque la información transmitida sea la misma y un agente racional no debiera comportarse de forma distinta pues esto se está utilizando desde cuando comunicamos la necesidad de una renovación planteando las condiciones de una nueva póliza o por ejemplo se utiliza continuamente cuando estamos diseñando lo que sería la optimización de venta online de seguros donde la forma de presentar las cosas es bastante relevante sin embargo y es donde quiero centrar mi ejemplo hay otro tipo de behavioral economics la que a mí me gusta llamar hard behavioral economics que se está metiendo en entender y cuantificar muy bien determinados elementos del proceso de decisión y sobre todo traducir esa cuantificación en predicción del comportamiento del cliente y definición de mejores estrategias de pricing que las que pueden obtenerse desde un enfoque tradicional puro y duro de cálculo actuarial podríamos hablar de muchas cosas voy a centrarme en una muy particular y es el hecho de que las personas todos insisto por el hecho de ser seres humanos independientemente de nuestra formación y de nuestra experiencia tomamos las decisiones con incertidumbre de una forma un poco extraña aunque seamos conscientes y conozcamos la probabilidad de que algo suceda o bien porque nos la dicen la verdadera probabilidad o porque yo la experimento a lo largo de no sé de mi vida como conductor durante 15 años a pesar de que yo tenga esa información mi toma de decisión de comprar o no un seguro por ejemplo o de conducir de una forma u otra no depende de esas probabilidades depende de una transformación cognitiva de esas probabilidades que es lo que llamamos los pesos de decisión entonces es importante conocer cómo se producen esas distorsiones de los pesos de decisión porque de verdad la decisión va a depender de esa alteración y no va a depender de las probabilidades actuariales o de las probabilidades objetivas con las que estemos trabajando básicamente lo único que estamos haciendo es llevar un poquito de simetría al problema que comentábamos antes es decir si hasta ahora yo lo que estaba haciendo era suponer que el resultado económico de una situación no coincide con su valor psicológico el ejemplo de perder mil euros depende de cuál es mi punto de partida 10 mil euros al año o un millón de euros al año pues lo que estamos haciendo ahora simplemente es hacer algo parecido para lo que supone la probabilidad es decir indiscutiblemente pasar de algo que tiene probabilidad de suceder 0.1 a probabilidad de suceder 0.2 no tiene para mí el mismo valor psicológico que pasar de algo que tiene probabilidad 0.4 o 0.5 probablemente cualquier persona más o menos nos dará igual que algo tenga probabilidad 0.4 o 0.5 pero vamos a ser muy sensibles a pequeños cambios cuando estemos muy cerca de los límites de la certidumbre seguridad de que algo suceda o seguridad de que algo nunca suceda con esta introducción que tal vez ha sido un poquito larga pero creo que era importante mantener las ideas vamos a ver un ejemplo realmente este ejemplo se basa en lo que se llama la economía experimental del comportamiento que está muy relacionada con gamificación donde básicamente lo que vamos a hacer es lo que se llama un experimento económico ¿en qué consiste esto? pues como un experimento en cualquier otro tipo de ciencia lo que vamos a hacer es herir a los sujetos que toman las decisiones que las tomen en un entorno controlado en un entorno gamificado donde nosotros tenemos control de todas las situaciones que se mantienen más o menos constantes salvo los parámetros cuyo impacto queremos medir hasta aquí tampoco hay nada especialmente interesante salvo que las decisiones que estos sujetos van a tomar dentro de este entorno van a ser decisiones con consecuencias reales van a tener un incentivo económico y van a recibir un pago que va a depender de lo que pase como en la vida real además en un experimento económico nunca vamos a proporcionar información falsa o vamos a generar entornos ambiguos donde los sujetos no sepan exactamente a qué juego están jugando básicamente y siguiendo las palabras de Daniel Ariely básicamente lo que estamos intentando hacer es fijarnos en lo que la gente hace y no en lo que la gente dice ¿por qué? porque si yo pregunto a una persona que verbalice por qué ha tomado una decisión o que verbalice qué va a hacer muchas veces todo esto está condicionado por el sistema 1 son cosas inconscientes no saben de verdad lo que hay luego no pueden verbalizar no pueden opinar sobre ello no tengo más remedio que observarlo pero esa observación no va a ser una observación en el mundo real contaminada por un montón de efectos que son difíciles a aislar sino en un entorno de laboratorio donde puedo analizar aislar lo que quiero analizar donde puedo y eso es muy importante medir con precisión las cosas para luego trasladarlo a estrategias potentes de pricing y basadas con un fundamento teórico potente de toda la economía de comportamiento que es un corpus teórico importante reconocido en investigación académica y ya con bastantes premios Nobel detrás concretamente el ejemplo que vamos a ver hoy es un proyecto de investigación apoyado por la fundación MAFRE que fue el desarrollo de un experimento económico gamificado donde lo que queríamos es precisamente medir cómo se generan esos pesos de decisión esa distorsión de la probabilidad real de toma de decisiones en un caso concreto como es la toma de decisiones relacionadas con conducción y compra de un seguro de automóvil el proyecto fue desarrollado en el Linux el año pasado en 2014 y las principales conclusiones las vamos a ver a continuación básicamente el esquema del experimento era muy sencillo era un juego en el cual los sujetos tenían posibilidad de conducir un determinado automóvil dentro de este juego y tomaron las decisiones de comprar o no unos determinados seguros en ese proceso de conducción obviamente la compra del seguro tenía un impacto económico sobre lo que ellos cobraban o no cobraban el hecho de ver cómo se comportaban también tenía si tenían o no un accidente acababan recibiendo un incentivo económico u otro de forma que trasladábamos todas sus decisiones a ese entorno gamificado para poderlas estudiar ¿qué aprendimos en ese estudio? pues en primer lugar aprendimos que de forma alineada con lo que dice la teoría de la economía del comportamiento hay una transformación subjetiva muy fuerte de lo que son las probabilidades realmente las personas no actuamos en función de las probabilidades aunque las conozcamos como veremos luego y además y este es un hecho bastante importante los mecanismos de transformación de la probabilidad el cómo por ejemplo damos más peso a las pequeñas variaciones cerca de la certidumbre son patrones que dependen de cada persona pero son muy estables dentro de cada persona cambian poco en función del contexto de toma de decisión a diferencia por ejemplo de lo que sucede con la función de utilidad luego medir esto tiene más fácil traslación a lo que supone el diseño de políticas de pricing que trabajar por ejemplo con mediciones de las funciones de utilidad tal vez el hecho más curioso sí es el siguiente las pautas fundamentales que observamos son que cuanto menor es la probabilidad de un evento más se incrementa su peso de decisión además ese incremento no es simétrico los peores eventos tienen un incremento de peso de decisión más alto que los mejores eventos tal vez sobre un ejemplo podríamos ver lo siguiente imaginemos que yo puedo tener 10 posibles tipos de accidente con el coche o no tener ninguno y yo los ordeno del 1 al 10 en función del daño que supone desde la peor situación que sería la 10 a la mejor situación que es la 1 y utilizando este experimento gamificado mido porque es posible hacerlo utilizando técnicas econométricas y técnicas de economía del comportamiento mido de verdad qué peso de decisión están utilizando a la hora de tomar las decisiones ¿qué podemos observar? pues que en el mejor y peor evento los pesos de decisión son mucho más elevados por ejemplo en el mejor evento cuando algo tiene probabilidad de suceder 10% y la persona lo sabe ¿de acuerdo? actúa como si de verdad eso tuviera una posibilidad de suceder el 17% pero es que si nos vamos al peor evento posible podemos ver como ese peso aumenta hasta un 23% es decir las personas toman su decisión como si la probabilidad del evento peor fuera más del doble de lo que realmente es esto permite explicar muchos fenómenos dentro del campo de seguro que de otra forma son difíciles de explicar como por ejemplo la compra de garantías extendidas para situaciones donde sabemos que es muy difícil que realmente se produzca la pérdida o la rotura del producto u otros muchos fenómenos que de otra forma podrían escaparse la idea importante de aquí es que utilizando economía experimental del comportamiento y gamificación podemos medir estos pesos y utilizarlos para recalcular precios para rediseñar productos para saber en una palabra cómo gestionar mucho mejor nuestra cartera de clientes por no alargarme más simplemente quiero terminar con una reflexión final con una conclusión final y es la siguiente si seguimos un enfoque convencional si ignoramos estos pesos subjetivos y nos limitamos a trabajar con cálculos actuariales dentro del marco de economía convencional podemos estar cometiendo bastantes errores de previsión de comportamiento del cliente y sobre todo de valoración de cómo va a responder frente a determinadas políticas de pricing este hecho puede tener consecuencias muy importantes a la hora de gestionar el cliente consecuencias que no solo hay que ver desde el lado del costo de oportunidad de que igual estamos cobrando una prima más baja de lo que podríamos cobrar no es esa la idea la idea es que no estamos entendiendo realmente el proceso y no podemos definir productos ni podemos interactuar con el cliente de forma que se ajuste a su verdadera forma de toma de decisiones esto ha sido simplemente una pequeña introducción a un tema que es bastante más amplio y que bueno espero que tengamos ocasión de ampliar ahora en el turno de preguntas muchas gracias a todos por su atención muchas gracias José por tu nueva intervención y discutamos con que la situación de la calificación en experimentos de economía del comportamiento proporciona una fuerte evidencia empírica de que el asegurado no se comporta de acuerdo con el enfoque convencional y por lo que aboga a José por no trabajar con un enfoque actuarial convencional ya que se corre el riesgo pues de cometer errores importantes de comprensión y previsión del comportamiento del asegurado paso a presentar a nuestro siguiente ponente que es Fernando Amigo Quintana consultor de negocio especializado en gamificación también muy buen amigo de esta casa de la Fundación Mafra ya que ha sido profesor del CUMES del Centro Universitario de Mafra de Estudios del Seguro idea en Ciencias del Seguro Jurídicas y de la Empresa por la Universidad Pontificia de Salamanca en donde presentará en breve su tesis doctoral sobre gamificación quizá una de las pocas si no la primera que se presenta aquí en España es Master of Science in Management por la Universidad de Massachusetts MBA por el Business School y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Santiago entre otras titulaciones ha colaborado como profesor con diversas universidades españolas y americanas y en la actualidad es profesor en el IE University and Business School en los últimos 30 años Fernando ha trabajado extensamente como consultor de negocio ha asesorado a organizaciones nacionales y multinacionales en múltiples sectores de actividad en su estrategia de negocio valoración de riesgos fusiones adquisiciones y todo tipo de aspectos relacionados con la gestión habiendo sido comisionado por la Unión Europea para el estudio de la economía informal en Ecuador cuando quieras Fernando muchas gracias a Paula por esta amable introducción y también a la Fundación MAFRE y por supuesto también a todos mis compañeros aquí en esta mesa de ponencias bueno yo el caso yo voy a hablar de un caso concreto de un ejemplo concreto de aplicación de gamificación en el ámbito asegurador y lo que pasa es que de entrada pues bueno haré unas pequeñas unas breves reflexiones sobre bueno que se entiende por gamificación y que entiendo yo también por gamificación bueno simplemente comentar que esta frase de Alan Watts que es un bueno un filósofo de la época hippie de los años 60 y que bueno pues que tiene bastante predicamento según ahora que generaciones bueno pues él una de sus grandes afirmaciones era que la vida es un juego cuya primera regla es que esto no es ningún juego sino que es algo que es muy serio y la verdad es que en el fondo da como una clave muy importante y es que nosotros como seres humanos realmente el juego forma parte de nuestra propia identidad como tales de hecho buena parte de lo que vamos aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida lo hacemos a través de la utilización de juegos y desde luego desde el primer momento en el que entramos a formar parte del principal grupo de referencia que es en definitiva nuestra familia bueno dicho esto bueno ¿qué es la gamificación? bueno pues la gamificación ha habido distintas en fin es un campo relativamente novedoso digo relativamente porque efectivamente aunque es desde el año 2010 básicamente cuando se empieza a generalizar el uso de este término realmente la gamificación pues yo creo que ha existido casi pues desde siempre es decir y desde luego desde hace muchos años en el ámbito empresarial pues cuando se hablaba aquello del mejor empleado del mes o el bueno pues eso en el fondo no es ni más ni menos que utilizar determinados conceptos que se encuentran dentro de lo que es la literatura de los juegos y aplicarlos a ese tipo de contextos que no son necesariamente los correspondientes al juego el el primero realmente en utilizar ya desde una época reciente el término gamificación pues fue un joven llamado apellido Pelin que bueno pues utilizó este término para básicamente referirse a la aplicación de lecciones aprendidas en el desarrollo de videojuegos a otros sectores de actividad montó incluso su propia compañía luego le fue muy mal y bueno y se quedó ahí y realmente luego pues fue tomado fue retomada digamos esta línea de actividad bueno pues generalmente por desarrolladores de juegos por ejemplo Zikerman que es uno de los bueno pues de los gurús en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de juegos y de videojuegos pues acuñó un término que no es el de gamification o gamificación sino el de fanware para hablar de la arte y la ciencia de convertir las interacciones de los usuarios en esos juegos a disposición de los objetivos a unos objetivos digamos de negocio ya más tarde en el año 2011 pues de Terding et al bueno pues acuñaron la definición que hoy por hoy parece que es la más extendida por lo menos la que más se utiliza en la literatura que consiste básicamente en definir la gamificación como el uso de elementos del propio diseño de juegos en contextos diferentes al del juego sea en la educación sea el mundo empresarial sea el mundo de la digamos las actuaciones ciudadanas etcétera etcétera yo me quedaría en definitiva con la definición de que la gamificación al final más allá de si estamos hablando o no de juegos yo mi visión particular es que no necesariamente estamos hablando del uso de juegos sino que estamos hablando de técnicas o de elementos que se usan en los juegos en otros contextos pero lo relevante es que básicamente se utiliza es digamos la finalidad para la que se utiliza que es en definitiva el obtener unos niveles de motivación y participación superiores en las personas sea en lo que en lo que concierne digamos a sus comportamientos de consumo o sea en lo que concierne a sus comportamientos como ciudadanos o como empleados de una determinada corporación y esto es importante por una razón y es que realmente en la actualidad estamos en nos encontramos en niveles bajísimos históricamente de motivación y compromiso por parte de las personas hoy día las personas tienen un montón de herramientas tecnológicas y de todo tipo para acceder a todo tipo de contenidos servicios etcétera etcétera y por lo tanto sus niveles de compromiso con sea una empresa sea un producto sea determinadas ideas pues son realmente muy bajos bueno esto lógicamente exige el realizar algo el llevar a cabo planteamientos que permitan la recuperación de esos niveles de motivación participación y compromiso por parte de las personas y en esto es en lo que incide en definitiva la gamificación en definitiva la gamificación es algo que nos va a permitir motivar a las personas más allá de lo que habitualmente estas están motivadas para realizar determinado tipo de comportamientos y sobre todo conseguir que las personas se comporten de una determinada manera no porque deben sino porque quieren hacerlo de esa forma y este es un matiz muy importante yo voy a hablar de un caso mis dos predecesores han hablado de la gamificación desde una perspectiva fundamentalmente ligada al comportamiento del consumidor es decir de los asegurados yo mi intervención se va a centrar en este caso en el comportamiento de los empleados es decir voy a utilizar por lo tanto una perspectiva interna de gamificación frente a la perspectiva que hasta ahora se ha comentado que es a nivel fundamentalmente de relación entre la empresa aseguradora la compañía aseguradora y el asegurado y esto tiene que ver por lo tanto con los niveles de compromiso de los empleados de las empresas aseguradoras hay una hay una encuesta que se realiza todos los años por parte de Gallup Gallup es una una compañía un instituto de investigación de mercados muy conocido a nivel internacional es una una gran empresa y hacen oleadas anuales de 30 y 40 mil entrevistas en todos los países y básicamente concluyen que hay tres grandes tipos de empleados por una parte lo que se llaman lo que ellos denominan los empleados comprometidos básicamente si hablamos de España o hablamos en general de los países europeos estamos hablando de que únicamente un 18% de los empleados de las empresas entrarían a formar parte de esta categoría luego hay un segundo grupo de empleados que ellos denominan no comprometidos que hacen lo mínimo indispensable en relación con lo que se supone que tienen que hacer en una empresa y estamos hablando de en torno a un 60% de los empleados y luego hay un tercer grupo que se denominan empleados hostiles es decir que son empleados que no solamente no están comprometidos sino que además torpedean sistemáticamente si pueden aquello que la empresa digamos requiere o las funciones que la empresa requiere de ellos bueno con esto en perspectiva esto lo que pone de manifiesto es que efectivamente hay mucho que hacer en relación con el comportamiento el conseguir comportamientos deseados por parte de los empleados de una organización bueno yo tuve la ocasión en octubre bueno en septiembre octubre del año 2014 del año pasado de trabajar en este caso con una multinacional una multinacional que es de HL que como todos probablemente sabéis es el líder mundial junto con con FedEx ¿no? de todo lo que es el mercado de entrega de paquetería documentación etcétera bueno esta empresa básicamente vende toda una serie de servicios ligados a esta actividad y básicamente su actividad comercial se distribuye entre dos grandes departamentos por un lado el departamento comercial que es el que vende el core de este tipo de servicios y luego el departamento de customer service que además de digamos tener que asegurar los niveles de calidad de servicio además hacen o llevan a cabo lo que son las actividades de upselling es decir todo lo que es la venta de servicios de valor añadido sobre el core el núcleo de servicios que vende la compañía y dentro de estos servicios de valor añadido está la venta de seguros de seguros en este caso relacionados con el envío de la documentación etcétera etcétera bien básicamente la problemática que teníamos en este caso es que bueno pues la gente que trabaja en el departamento de customer care en torno a 300 o 400 personas que trabajan en el call center bueno pues digamos que querían disponer de información puntual sobre sus objetivos de venta el cumplimiento de esos objetivos y en definitiva bueno pues tener una herramienta a su disposición que bueno fuese de carácter bidireccional y que además reconociese más allá de lo que son las puras ventas también otro tipo de comportamientos asociados con la calidad de servicio bueno el reto en definitiva pues era conseguir una solución nueva atractiva no intrusiva eficaz para estimular la motivación y el compromiso entre los agentes se decidió realizar una prueba de concepto y establecer un nuevo canal para conectar con los agentes de servicio al cliente y mejorar su compromiso mediante la gestión de comportamientos tales como acceder a la información actualizada sobre ventas y calidad de servicio información sobre incentivos económicos promociones de carácter general o específico sobre las actividades de la compañía sugerencia de mejoras comunicación de incidencias responder a pruebas de conocimiento e invitar a sus colegas a utilizar la aplicación que en definitiva se había desarrollado y todo esto a través de todo tipo de plataformas sea a través del ordenador en su casa en el puesto de trabajo a través del ipad a través del dispositivo móvil de su móvil etcétera etcétera bien en definitiva con este tipo de comportamientos lo que se hizo a promover lo que se hizo fue desarrollar un sistema gamificado en el cual se establecieron una serie de objetivos claros de negocio una serie de comportamientos deseados que antes he mencionado ligados a perfiles concretos de los agentes y luego todo ello pues aderezado con una narrativa coherente un diseño de mecánicas de juego motivacionales de mecánicas de reputación y mecánicas de socialización para enganchar y hacer que esas personas estuvieran pendientes de esa nueva herramienta y la utilizasen bien en definitiva bueno todo esto tuvo un gran éxito porque los resultados en cuatro meses como estoy tratando de mostrar en esta diapositiva pues mejoraron más allá del 20% es decir se logró vender más de un 20% de seguros en concreto de envíos en cuatro meses respecto a lo que previamente a la utilización de este planteamiento de este sistema gamificado se había venido realizando con normalidad me quedan dos o tres minutos simplemente os quiero mostrar pues algunos pantallazos de lo que era la aplicación ahí veis por ejemplo en la parte izquierda que la gente podía ver el volumen de incentivos que llevaba acumulados en el mes ganados en definitiva y lo que y esa cifra lo que venía a determinar era la cantidad que ganaría al cabo del mes si cumplía con los objetivos digamos y con su ejecución semanal en relación con esos objetivos ese agente podía consultar o puede consultar en esa aplicación pues todo lo que es la información semanal de ventas por cada uno de los servicios relacionados con las actividades de upselling y en concreto también con lo que son las promociones específicas ahí en concreto pues aparece una que es el seguro y veis se puede ver también que la gente puede tener ahí obtener una serie de informes sobre los resultados que va obteniendo y en relación esos resultados con los objetivos que tenía establecidos de venta otro de los comportamientos que también se recogía en la aplicación por ejemplo pues era el que los agentes pudieran consultar los logros que iban consiguiendo esos logros se traducían en la obtención de una serie de medallas o de representaciones gráficas y tenían que ver con por ejemplo la contestación a determinados cuises o exámenes relacionados con el contenido de los servicios que estaban vendiendo o relacionados pues con si habían o no compartido la aplicación o si habían realizado determinado tipo de comportamientos y ya para finalizar pues una última transparencia en la cual bueno pues ahí se ve un ejemplo de lo que era el quiz el quiz todas las semanas había un quiz ese quiz se les pasaba una serie de preguntas podían contestar esas preguntas y en función de cómo contestasen acumular puntos para luego digamos acceder a una serie de incentivos en unos casos de carácter tangible en otros casos de carácter intangible esto ya simplemente termino con esto es importante es decir en la literatura relacionada con la gamificación se pone mucho énfasis en los premios y en ocasiones en los premios tangibles bueno es importante subrayar que no se trata tanto de premios tangibles o intangibles sino de una combinación sabia de ambas cosas como antes alguno de los ponentes ha puesto de manifiesto bueno nada más muchas gracias y quedo a disposición del público para contestar las preguntas que se consideren oportunas gracias Fernando vas a presentar a nuestro último ponente Fausto Escrigas Pérez ingeniero informático director director general de Cranway solución y learning que emplea la gamificación y el mensaje colaborativo para mejorar los procesos de formación online de empresas además comentar que en 2013 Fausto junto a su socio fundador de Cranway recibieron el premio Hyundai Brilliant Young Entrepreneurs premio que se enmarca en el Startup Program proyecto de índole internacional de radio desarrollado para fomentar el espíritu empresarial y favorecer la formación de emprendedores en el ámbito universitario así como en el US Startup Accelerator en su intervención tratará de dar una visión práctica de la gamificación explicando por qué a través del juego es posible modificar un comportamiento y en qué elementos apoya hasta para conseguirlo y nos ilustrará en primera persona con el ejemplo de Cranway cuando quieras Fausto Buenas tardes a todos muchas gracias Paula por tu presentación y muchas gracias a la Fundación MAFRE por darme la oportunidad de estar hoy aquí presentando con unos ponentes de la talla en los que tengo mirado yo antes antes de empezar mi ponencia quiero hacer una pregunta abierta porque estamos hoy hablando en algo relacionado con seguros en una temática tan seria sobre juegos que tienen los juegos que hacen que la gamificación esté de moda o cuál es el principal interés de la gamificación entonces he extraído una serie de titulares de noticias que normalmente suelen pasar desapercibido pero bajo mi punto de vista son el germen del interés por la gamificación la industria de los videojuegos factura más que el cine City Bill Farm Bill rondaron a los 100 millones de usuarios para las personas que estén escuchándonos que no no conozcan estos juegos son los juegos sociales más famosos de Facebook consiste en ser alcalde de una ciudad o tener una granja o Amazon compra Twitch por 970 millones de dólares estas afirmaciones detrás de estos titulares hay truco la industria de los videojuegos factura más que el cine bueno eso era en 2005 ahora se dice que factura más o la cifra de negocio hay discusión en si es facturación o cifra de negocio ronda los 80 millones de euros City Bill Farm Bill ronda los 10 millones de usuarios pues para las personas que piensen que esto de los juegos o la gamificación es cosa de niños hay una media de 43 años de edad invirtiendo dinero en real en tener zanahorias virtuales o hospitales virtuales pues esta es mi favorita Amazon compra Twitch por 970 millones Twitch es una plataforma para ver como otros juegan o sea es una especie de canal plus para ver como otras personas juegan a videojuegos la puja creo que llegó a un millón y medio que en comparativa es lo que pagó Google por comprar YouTube entonces detrás de estas cifras podemos entender que los juegos tienen algo que aparte de mover mucho dinero nos engancha nos incentiva nos ayuda en nuestro día a día o por lo menos le destinamos mucho tiempo a ellos entonces la primera conclusión que podemos sacar o el primer valor añadido que tiene la gamificación es vamos a extraer esto que tienen los juegos que nos atrae que nos motiva a aplicarlo a otros ámbitos si a alguien le hiciéramos una pregunta en plan ¿tú por qué juegas? seguramente diría yo juego porque es divertido o todos nos gusta jugar entonces sobre esta premisa me gustaría presentaros The Fan Theory The Fan Theory es un programa que lanzó Volkswagen en el año 2009 en el que invitaba a personas de todo el mundo a mandar a mandar propuestas de cómo a través de un juego cambiarían un comportamiento o a cambiar un hábito de vida poco saludable y demás y bueno recibieron tuvo bastante repercusión en este programa y a través de unos vídeos que me gustaría presentar o poner por lo menos a uno ahora mismo se refleja muy bien cómo a través de un juego es posible cambiar un comportamiento o cómo extrayendo lo divertido de un juego y aplicándolo a otro ámbito es posible cambiar un comportamiento y aplicándolo a otro ámbito 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 Vemos cómo diseñan un sistema para reciclar que inclua la gente y vamos a ver qué resultados obtienen. El intento de reflexión es ver si de verdad haríamos cola para reciclar si fuese divertido. De Fancer y Punto Comen podemos encontrar todos los ejemplos de este concurso que es bastante divertido y sobre todo es bastante esclarecedor o sirve de buen ejemplo para entender cómo la gamificación puede tener un cambio de comportamiento. Bueno, creo que como ejemplo nos sirve para entender. Iba a poner más vídeos pero como no sé cómo iré de tiempo al final en tal caso los dejaré para el final y sigo con la exposición. Pero la gamificación va más allá que solo entretener, que solo conseguir que algo divertido modifique un comportamiento, en este caso reciclar. Porque si nos fijamos en realidad en este ejemplo práctico actúa un poco el efecto novedad. Seguramente a las dos semanas de tener este sitio para depositar reciclaje con el jueguito la gente dejaría de utilizarlo. Entonces la gamificación intenta extraer o profundizar más como ciencia o como rama del saber para entender qué es exactamente lo que nos lleva a jugar o qué podemos extraer bueno de los juegos. Entonces, uno de los gurús que existe en esto de la gamificación americano, aunque luego veremos que no solo en América se lleva el tema de la gamificación sino que aquí en España estamos siendo bastante buenos, es Kevin Werbach, que es el autor de la Universidad de Pensilvania y es el autor de un MOOC, un curso masivo en línea sobre gamificación que ha sido de los más visitados en Internet. Y desarrolló esta pirámide que nos permite ver qué tipos de elementos tienen los juegos o en las que se analizan qué tipos de elementos tienen los juegos intentando descubrir por qué nos atraen, por qué nos motivan o por qué hacen que nos divertamos. Digamos que en la parte superior de la pirámide encontramos la parte más emocional de los juegos, lo que llamamos las dinámicas, sentir limitaciones, emociones, apela más a los sentimientos que tenemos a la hora de jugar, la competición y demás. En casos, por ejemplo, como Farmville o Cityville, el hecho de que sean juegos sociales pues provoca un sentimiento de orgullo, ya que todos pueden ver que mi granja es la mejor o cómo voy progresando, ya que lo que hacen, lo que intentan es que yo me sienta reconocido ante los demás. Después, en la parte media de la pirámide encontraríamos las mecánicas, que son los procesos que me permiten crear la experiencia gamificada, tener que superar retos, que exista competición entre los usuarios, obtener recompensas o castigos por mis acciones. Por ejemplo, esto es muy curioso porque muchísima gente dejaba de tener una conversación con otra persona o iba a casa corriendo porque sus plantas de Farmville se le morían. Es decir, la gente se le castiga y se le penaliza a través de la mecánica de la necesidad de tener que ir a jugar a través de este tipo de cosas. Él tiene la sensación de que si no va a jugar, si no está presente en el juego, pues como que va a perder todo el desarrollo que ha tenido. Esto sería una de las mecánicas y las más fuertes, la de castigo, no tanto de compensación o recompensa, y es una de las que más mal vistas están por ser la que produce que un juego sea adictivo. Y después, por última parte, tendríamos los componentes, que son la parte práctica de la gamificación. Digamos que es lo que se ve, lo que se manifiesta en la aplicación o en el sistema en el que estemos gamificando. Y es, intenta trasladar tanto el concepto de dinámica y mecánica a la parte más práctica de una aplicación o de un sistema gamificado. Pues esto se traduce en cosas como obtener puntos, rankings de usuarios, y demás. Digamos que un proceso de gamificación, hay un estudio de Gartner en 2012 que ya adelantaba que el 80% de los procesos de gamificación o proyectos de gamificación iban a fracasar, ¿no? Porque mucha gente tiende a confundir que gamificar es poner una barra de progreso o poner un ranking o dar puntos, ¿no? Pero realmente el secreto para encontrar un proceso de gamificación de éxito es saber atacar la pirámide, digamos, en vertical, ¿no? Digamos que la parte de los componentes sea la manifestación de la lógica y el sentido que tienen, o sea, apelar a los sentimientos y a la parte emocional de los juegos. Ahora, para finalizar, o bueno, para poner un caso práctico de cómo se aplican estos elementos dinámicas, mecánicas y a un caso práctico que no sea un juego, ¿no? Como hemos visto en el EFAMIL, pues me gustaría exponeros la problemática que se nos plantea a nosotros desde Cranway. Cranway es una plataforma e-learning que aplicaba desde hacía un tiempo el aprendizaje colaborativo. Para no extenderme, simplemente se trataba de una plataforma social para aprender y a través de una empresa que estaba destinada puramente a la gamificación nos surgió la oportunidad de aplicar la gamificación al aprendizaje dentro de compañías, ¿no? Y así fue como lo solucionamos. Partíamos de la base que el 67% de los empleados no contempla, no toma en serio los programas de formación de su compañía. Entonces, ¿por qué no cree que tenga una relación directa con su trabajo? No cree que le permita crecer profesionalmente. Percibe la formación como algo impuesto por su empresa que le haga perder el tiempo o la inversión realizada por la empresa no tiene retorno. Si le está invirtiendo en formación y sus empleados no se acaban formando, pues obviamente está tirando el dinero. Este era el punto de partida y ahora vamos a ver cómo lo solucionamos a través de la gamificación. Obviamente, el cambio de comportamiento deseado es obtener lo contrario, ¿no? Conseguir una mayor implicación en la formación online, consiguiendo que la formación tenga una relación directa con su trabajo, que el esfuerzo que realizan los empleados sea reconocido, que vean la formación como algo voluntario y ameno que me permite progresar profesionalmente y, por lo tanto, que la inversión que realiza la empresa tenga un mayor retorno. Entonces, si nos fijamos en los puntos que vamos enumerando, tiene mucha relación con lo que puede conseguirse a través de la gamificación, relación directa con su trabajo. ¿Esto cómo solucionamos nosotros? En vez de tener que superar un test, supera un reto. En este caso práctico, por ejemplo, era un curso de formación relacionada con Project Manager y se les proponía que, a la vez que hayan recibido la formación correspondiente, determinaran o comentaran con su texto de sus compañeros una herramienta que les permitiera, una herramienta online que les permitiera llevar a la práctica la estimación de tiempos. Bueno, cada vez que superan un reto, obtienen puntos y, normalmente, este tipo de retos deben ir asociados a lo que me he formado. Esto, digamos que es bastante más divertido, bastante más ameno, que tener que superar un test que, normalmente, la gente no lo hace. Otra de las premisas que veíamos era el esfuerzo que realizó al formar debe ser reconocido. Aquí sí que tiene sentido que se puntúe. Hablaba antes con Fernando Justo que la educación es uno de los sitios donde la gamificación tiene más sentido porque estamos acostumbrados a tener notas por formarnos. Entonces, premiamos la participación por concesión de puntos y representándolos en un ranking, de tal forma que los expertos de la empresa en una temática en concreto son reconocidos. Si yo quiero saber quién de mi empresa sabe mucho sobre la formación que se ha dado hace dos meses en Vigibro del Risk o gamificación, pues acudo perfectamente porque está clasificado y se sabe quién ha sido el mejor en esa formación. Entonces, apela al sentimiento de la gente del ego, de sentir orgullo. Y, a la vez, potencia el tema de que, profesionalmente, la formación es concebida de otra manera. Y, bueno, simplemente, la gamificación no tiene por qué estar relacionada directamente con la tecnología, pero sí que es verdad que a través de la tecnología es mucho más fácil acercar la gamificación a la gente. Pues es una plataforma de formación en la que simplemente puedas acceder desde el móvil pues va a ser percebida como algo mucho más voluntario que hago desde casa igual que cuando me meto a jugar al Candy Crush y demás. Y, finalmente, me gustaría, ya estoy terminando, poner en cuestión una cosa. ¿Cómo se mide el cambio de un comportamiento? Es muy fácil decir o ver cómo a través de la gamificación se aumentan las ventas o una campaña de marketing tiene éxito, ¿no? Pero un cambio de comportamiento, más allá del Big World Risk y este tipo de medidas, puede medir, por ejemplo, que hay un incremento del 30% en la participación de una empresa o que la gente está más feliz en su entorno de trabajo. Pero hay algo más allá, ¿no? La gamificación nos permite no solo el poder medir un incremento de ventas, un incremento, sino la motivación que siente la gente hacia la plataforma de formación de su compañía. En el caso que hemos visto, pues el bien que se hace el medio ambiente al reciclar un poco más, ¿no? Pues para mí lo más bonito de la gamificación no es el hecho de medirlo en cosas tangibles, sino lo que implica de una manera, digamos, como consecuencia, como algo directamente relacionado. Y, simplemente, ya para terminar, dejar tres apuntes. España es líder con Estados Unidos en el tema, no solo en el tema de desarrollo de juegos, que somos muy buenos, sino en el tema de la gamificación somos prácticamente competidores de Estados Unidos. De hecho, el Congreso Mundial de Gamificación se celebra en Barcelona desde 2012, creo, y somos una potencia. Si podemos tener una potencia en algo de innovación, la gamificación es una de ellas. Pues según Gartner, que yo creo que es la consultora que más recursos ha destinado a estudiar esto de la gamificación y su evolución desde 2012, el 80% de las empresas de gamificación, oiga, las empresas gamificarán al menos una de sus áreas de negocio. Bueno, pues, normalmente, en el primer estudio que hicieron eran empresas que particionaban a Fortune 500, luego ya han ido adaptándolo y viendo que la gamificación puede ser aplicada en pequeñas dosis a muchas más partes y muchas más áreas de negocio. Y después, simplemente como apunte final, hay una página que han promovido, de hecho, desde Gamification World Congress, que lo llevan, como ya os digo, gente española, que se llama Gamification World Map, donde se puede ver qué proyectos hay ahora mismo en España y en todo el mundo relacionados con gamificación. Y, por mi parte, nada más. Espero haber sido suficientemente a menú para ser último ponente y, nada, dar las gracias de nuevo por estar aquí. Muchas gracias, Juanito. Hoy paso a la turno de preguntas. Ya que vamos un poco justos. Y, bueno, nos ha entrado uno que va dirigida a José Vila y a Fernando Amigo y nos dice, enlazando el análisis compartamental y la toma de decisiones, aversión al riesgo, probabilidad de obtención de recompensas, junto con la aplicación de técnicas de gamificación de empleados. ¿Es posible predecir cuál va a ser el resultado obtenido? ¿Cómo se van a comportar los empleados? ¿Cuáles van a ser sus decisiones, antes posibles recompensas o riesgos? No sé quién quiere empezar. Bueno, realmente, utilizando todo este tipo de herramientas, se pueden construir modelos que predigan qué es lo que va a suceder, cómo se van a comportar los seres humanos, pero nunca tenemos que olvidar que estamos hablando de seres humanos, no estamos hablando de otro tipo de partículas físicas, o de otro tipo de fenómenos completamente deterministas. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que todo este tipo de modelos predictivos son modelos probabilísticos. Es decir, yo lo que puedo es predecir que una determinada persona va a hacer algo con determinada probabilidad. ¿Qué pasa? Que cuando yo eso lo aplico no a una persona, sino a conjuntos un poco más amplios de personas, como pueden ser, no sé, la cartera de clientes de una compañía, o los empleados de una empresa que tiene un número alto de empleados, pues realmente no es demasiado difícil, bueno, no es demasiado difícil. Se puede llegar a prever qué es lo que va a suceder a nivel global. Por mi parte, simplemente añadir que efectivamente no podemos hablar de modelos deterministas de comportamiento, precisamente por lo que decía José, de que efectivamente somos personas. Por lo tanto, tenemos también determinados niveles de intolerancia al aburrimiento. Por lo tanto, cuando algo se generaliza y se mantiene en el tiempo, la gente tiende a perder el interés. Y la consecuencia de eso es que el sistema gamificado tiene que ser algo vivo, algo que esté en constante evolución y que esté incorporando constantemente nuevos retos, nuevos comportamientos y reforzando aquellos que efectivamente nos interesa promover. En definitiva, se trata de, por una parte, evitar el aburrimiento y evitar la frustración porque lo que pongamos o los comportamientos objetivos sean demasiado difíciles de conseguir. Este caso es para José Miguel o bien para todos, que dice, ¿consideran los ponentes que el asegurador adoptará las técnicas de behavioral risk para la determinación del precio del seguro en un medio plazo? Sí, a ver, absolutamente seguro. Yo creo que más que un medio plazo, en un corto plazo. De hecho, ya las aseguradoras más punteras o líderes en técnicas actuales multivariantes ya han desarrollado modelos, obviamente para el pricing, pero también para modelos de caída de cartera y modelos de fraude. Esos no dejan de ser, en el fondo, modelos de fraude no dejan de ser un modelo de comportamiento. Entonces, para la técnica de pricing ya se están analizando determinadas variables que se incorporan en los modelos de pricing relacionados con el riesgo. Eso ya está sucediendo y solo lo que nos quedará por ver es que cada vez el peso de las variables de carácter de comportamiento tendrán más importancia en los modelos multivariantes. Hoy por hoy la industria, en las compañías que están más avanzadas en términos de pricing, ya tienen todas superadas los modelos multivariantes con variables propias del riesgo, están incorporando variables exógenas al riesgo, sociodemográficas, y el tercer paso va a ser, con absoluta seguridad, y no tanto en medio plazo, sino en el corto plazo, incorporar variables de comportamiento. No sé si alguien quiere añadir algo más o no. Pues tengo otra pregunta en este caso para Fausto, que dice que si es necesaria una gran inversión para gamificar un proceso de negocio, y si la gamificación no ha venido para quedarse o si simplemente es una moda. Bueno, en cuanto al tema de la inversión, yo creo que el problema es tan no que haga falta tener mucho dinero o invertir una gran cantidad en gamificar, sino el problema es que, como es algo relativamente nuevo, como lo estamos entendiendo ahora, es muy fácil equivocarse, entonces muchas veces se destinan grandes recursos a gamificar algo y no acaba funcionando, no acaba teniendo los efectos esperados, pero es como cualquier proyecto que está en fase experimental o poco avanzado. Y en mi opinión, la gamificación, en mayor o menor medida, o la esencia de la gamificación, ha venido para quedarse. Igual el término gamificación, bueno, luego acaba desapareciendo y demás, pero lo que se pueda aprender de los juegos realmente y cómo aplicarlo a otros ámbitos, yo creo que es algo que está empezando y que por lo menos durante mucho tiempo va a quedarse. Yo quería añadir a lo que ha dicho el Consejo de Educación, que en la gamificación ya se está hablando, por razón de la gamificación, se está hablando ya en los seguros de salud, de que se llegará al pricing diario, no el pricing de una vez al año o pricing cada vez que se renueva la póliza, sino tal es la capacidad predictiva, la capacidad de modificación de los comportamientos relacionados con la morbilidad, que es lo que nos preocupa en salud, que se está hablando ya de pricing diario. Bueno, yo quería simplemente hacer un comentario y es que el éxito de la gamificación reside fundamentalmente en una cosa muy importante, que es la definición de objetivos de negocio. Es decir, si al final lo que se interpreta como gamificación es, oye, voy a hacer algo que sea divertido y que, en fin, eso tendrá su sentido, captará la atención durante un periodo de tiempo relativamente corto, pero no va a modificar ni a cambiar los comportamientos. Si ligamos eso a objetivos claros de negocio y métricas específicas, entonces la probabilidad de que fracase es muchísimo menor, porque en definitiva vamos a poder estar adaptando constantemente el sistema al propio objetivo que se quiere perseguir. Muchas gracias. Y ya la última, porque por tiempo no tenemos para hacer más preguntas. Estaba dirigida a José y dice que en este tipo de transformaciones, en la percepción del riesgo, entiendo que me imagino dirigida al seguro de salud, ¿se dan en otro tipo de seguros? ¿O conoce otro tipo de seguros que...? Sí, realmente este tipo de modificaciones se dan en cualquier situación en la que las personas tenemos que tomar decisiones y el entorno en el que las tenemos que tomar tiene incertidumbre. Entonces, aparece en la compra de un seguro de cualquier tipo, aparece que es un tema que también estamos trabajando en decisiones de inversión detallista, cuando yo tengo que decidir entre diferentes fondos de inversión, o aparece incluso en situaciones como la compra de un billete de lotería o cualquier tipo de situación en la que aparezca incertidumbre. Es un hecho cognitivo general del ser humano que aparece siempre que tenemos este tipo de fenómenos. Muchas gracias. Y ya para concluir, pues quisiera dar en primer lugar, agradecer a los ponentes sus excelentes exposiciones, que han conseguido generar el interés de más de 370 personas, de 23 ubicaciones distintas, de países distintos, y que han generado un debate interesante al final de la sesión. Está claro que nunca mejor dicho, el tema de la gamificación va a dar mucho juego, y que, moda o no, el sector asegurador deberá adaptar las técnicas de behavioral risk para la determinación del precio del seguro. Agradecer a todas las personas que han hecho posible que este webinar se haya celebrado, a ICEA especialmente, porque nos ha cedido sus instalaciones, y decir que el webinar quedará grabado y se publicará en la sección de multimedia de RedCumes íntegramente, seguramente, la semana que viene, al igual que las ponencias de los ponentes. Muchas gracias y hasta pronto. Nos vemos en el próximo webinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!